¿Qué es el pastor Antonio Pérez? ¿Qué es el pastor Antonio Pérez? Porque esta terrateniente en compañía de dos convoyes de la guardia, escúchate bien, lo vi pasar en el sector de Janeiro, andaba con dos convoyes de la guardia, dos camionetas blindadas y dos camionetas de la policía allá de Estado Zulia. Cuando pasó yo me escondí y lo vi pasar, entonces yo llegué a mi casa, me escondí y me ha mandado a amenazar, me amenazó personalmente, personalmente me amenazó. Andaba con dos hermanos guayú y me ha mandado a amenazar con cuatro personas más porque dice que mi vida depende de un peligro. Yo el único delirio que cometí fue en mi carro llevar a mi hermano al previo en custodia. Es un previo que está en custodia. Las hermanas ya ustedes oyeron, fueron violadas, fueron torturadas. Tenemos 11 familiares allá presos que están vomitando sangre, tienen costillas partidas y no tenemos a dónde acudir. Estamos aquí desde el domingo. Estamos, miren, el doctor es que nos está apoyando. Ya no tenemos qué comer, ya no tenemos dónde dormir, ya no tenemos palopasaje, no tenemos recursos. ¿Qué vamos a hacer? La única manera de nosotros llegar a la vicepresidencia, al ministerio y a la presidencia es a través de ustedes, mis hermanos, los medios de comunicación. No tenemos otros medios porque las instituciones lamentablemente están cerradas para nosotros. Los de bajos recursos, los que no tenemos bonibotos, como decía nuestro comandante Chávez, los patas en el suelo. Dios los bendiga y feliz día.